Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más. Estamos en la sección de política. Ha llamado mi atención este tema porque creo que parece ser que hay algunos detallitos que no terminaron de convencerme acerca de un análisis que se está haciendo en redes sociales derivado de un comentario que hizo Genaro Villamil de Procesos, que es un hombre que ya tiene cierta trayectoria. De alguna manera le sabe al asunto. La cuestión es que me parece que el análisis que se está haciendo en redes sociales junto con el señor Villamil, con todo respeto, por supuesto, es que parece ser que todo el mundo quiere intervenir en la campaña de José Antonio Mid. Y creo que no están terminando, en mi opinión, de analizar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está sucediendo y entonces empiezan a quedarse un poquito cortos. Por ahí hay gente que pretende dar cátedra de marketing político y otros se sienten estrategas políticos. No, yo creo que hay señores, pues es que hay que ser más sensibles y hay que acercarse más a la gente, al ciudadano, porque luego el problema es que se meten a los salones de clases, se quedan con la teoría y se les olvida completamente la práctica. O sea, no tienen esa sensibilidad de acercarse al ciudadano y de alguna manera pues investigar. Hay que empaparse de ciudadanía, señores, porque eso de irse a un lugar a hacer una junta y ahí tomar decisiones, perdónenme, pero eso no les está dando absolutamente nada. Necesitan acercarse a la gente para conocer a la gente, porque todo el mundo quiere hacer análisis a partir de comparativos con otro país, como el caso de Andrés Manuel y las famosas bardas pintadas, que es una ocurrencia, o sea, falta de inteligencia, o estar ahí aconsejándole a Anaya que copie ideas que primero dijeron que eran populistas y que ahora ya no son tan mala idea, etc. O sea, puedo citar muchas cosas y en este caso me parece que no le están haciendo ningún favor al señor José Antonio Meade, porque es una situación donde, ¿cómo decirlo? Todo el mundo empieza a decir que las cosas van por fases, sí, sí estoy de acuerdo, hay etapas para hacer las cosas, pero no necesariamente tienen que seguir en la misma línea. Entonces todo el mundo dice, ¿es que tienes que ir por pasos? Sí, sí, sí tienes que ir por pasos, pero no exactamente así como lo estás proponiendo. Sucede que hay que diversificar, el problema es que no están sabiendo diversificar. Por ahí más o menos se agrupan en tres pasos, según estas personas que están comentando en redes sociales, en donde primero tienen que captar el voto duro y después tienen que ir por los indecisos y después por los abstencionistas. Eso parece lógico, pero me parece que también no toca el fondo del problema. O sea, sí, sí hay que acercarse a la gente y los que son gente cercana a mí hay que convencerlos, ¿sabes qué? Hay que afianzar y vas a votar por mí, ¿verdad? Ya quedamos en que vas a votar por mí, y ahora le sale. Luego voy por los indecisos y decirles, yo soy el bueno y les digo por qué. Y ya después, no en esa fase, hasta después se va a tratar de convencer al voto duro y a los otros votantes de otras preferencias políticas. Y ya después entonces vamos por los abstencionistas. Creo que por ahí los pasos no les están quedando muy claros y eso está provocando que no esté funcionando la crítica. Y algo yo les agregaría, señores, que obviamente no lo están comentando. No sé por qué, digo, estoy hablando de personas que se supone que son o politólogos o gente que les sabe este asunto. Señores, o sea, sí, efectivamente, en el caso de Anaya, el famoso joven dictador, como dice este señor Javier Lozano, hay que ir por él. Bueno, sí, sí, o sea, hay que tratar de bajarlo, de bajarlo de la competencia, pero eso no les va a solucionar nada. Ahora, van directamente contra Andrés Manuel, tienen que hacer algo que esté más o menos a la altura de él no ir y quererlo bajar con pintas en Venezuela. Eso no sirve, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el señor Antonio Meade carga la imagen negativa del PRI y que por más que quieran decir que él no pertenece al revolucionario institucional, eso no le está sirviendo porque nadie se los cree. O sea, si tiene trabajando tanto tiempo, empezando porque quizá no era la mejor opción el señor Antonio Meade para la precandidatura, pero vamos, si ya está y ese es el bueno y ese es el que creen y es el que tiene el palomazo de empresarios y de gente cercana al poder. Ok, ya está. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, hay que amarrar acuerdos. Andrés Manuel tiene años recorriendo el país, años armando acuerdos y la decisión apresurada de Meade obviamente no tiene el respaldo de acuerdos. El señor José Antonio Meade tiene que pensar en llegar a acuerdos, lo que ya está haciendo Andrés Manuel. Yo hace algún tiempo ya venía comentando que el problema con Andrés Manuel que no llegaba a cuajar, digamoslo coloquialmente, la campaña es porque no estaba llegando a acuerdos con otros sectores y eso es lo que obviamente nunca le iba a permitir subir. Y ahora se está cumpliendo. Andrés Manuel se está acercando a otros sectores. Ya no se quedó con la izquierda. O sea, ese voto duro ya lo consiguió. Entonces, él ya está en la serie de acuerdos. No está compitiendo contra los otros candidatos realmente. Sí los entretiene, les contesta y todo. Por ahí lo vemos cortándose el cabello y bromeando y todo. Y está haciendo otras cosas. En realidad él ya les está ganando el camino porque él ya está consiguiendo los acuerdos con otros sectores de la política y de las empresas, de los negocios. Entonces, obviamente, su campaña está subiendo porque estas cosas funcionan con dinero. Obvio. Entonces, el señor Antonio todavía está pensando en cómo hacerse o cómo organizarse dentro de la preelección. Y pues obviamente le están comiendo el mandado porque se está atorando. Por eso no empieza a subir. Se está atorando. Y qué es lo que lo está haciendo que se atore tanto aparte de lo que estoy mencionando. Bueno, pues que obviamente no está pudiendo ofrecer algo porque todavía no tiene algo seguro. Son muchos los compromisos que se deben lograr para poder llegar al poder, a la presidencia. Entonces, llega el momento en que debe tantos favores que es muy complicado salir con un gabinete y decir miren, estos son. ¿Por qué? Pues porque ya hay compromisos. Entonces, en este momento está atorado y es muy difícil llegar a otro tipo de acuerdos. Entonces, mientras no yo alcance los acuerdos con los sectores de poder que necesita tener ya platicados, pues obviamente no va a levantar. Entonces, necesitan hacia el interior del partido llegar a los acuerdos, ¿no? Para que pueda entonces ahora sí lograr la fuerza y el impulso para hacer una campaña más decente. Obviamente, por ahí las imágenes de su señora, pues sí, como que han querido causar sensación, pero por momentos tuvieron ya que medio frenar porque ya la esposa estaba ganando más imagen y más proyección que el propio joven. se dan cuenta cómo es que ese tipo de ideas no funcionan. Y luego, pues vemos gente que cobra como si supiera, ¿no? Pues o sea, no, eso no se hace. Ahí tenemos al señor Doriga echándole porras a la esposa de Emid que está haciendo el supermercado. O sea, no, eso no funciona. Entonces, las cosas van por paso y hay que amarrar los acuerdos primero. En fin, que más adelante voy a detallar esto que estoy diciendo. Simplemente he querido que se haga un momento de reflexión para la gente que me está viendo. Y si gustan, pues bueno, para el desarrollo y profundización de lo que les estoy diciendo, pues ya se pueden suscribir a este canal. Y si les gustan estos temas, estas situaciones de análisis, espero su like. Y bueno, si alguien tiene algo que decirme, algo que criticarme, si acaso algún colaborador del señor José Antonio Emid quiere precisar algo, quiere criticar algo, quiere comentar, con todo gusto aquí en la parte de abajo están los espacios para que hagan sus comentarios. Por lo pronto, solo me resta agradecerle su valiosísimo tiempo y estamos en contacto.